¡Suscríbete al canal! Vamos a pillar algún aspecto de arma, ¿no? O sea, ¿con cuál vamos? La lanza ya la hemos utilizado, ¿verdad? Sí, el arco creo que también, el puño también, el arma... ¿Qué nos queda, tío? ¡Ah, el escudo! El escudo, pero podemos conseguir un aspecto nuevo, ¿eh? Tenemos el aspecto sagro que daño de ataque estándar y acelerado más 3. El de aspecto del caos, después de una embestida, tu siguiente ataque especial lanza varios escudos. Mi especial se convierte en un disco de rayos. ¿Disco de rayos de base golpe? Vale. Voy a pillar este, ¿eh? El de Zeus. ¡Zeus! Imposible. ¿Qué significa esto? ¡Ah, subirlo de nivel! ¿Que se puede subir de nivel? Y yo con el aspecto base, ¿cuántas tengo? Tengo 12. Vale, ya me he flipado un poco, ¿no? Vale, nivel 3, aspecto de Zeus. Pero espérate, ¿qué es lo que hace? Mi especial se convierte en un disco de rayos. ¡Ah, que lo lanzo! ¡Hostias! El problema es que... Si estuviera quieto, tío... Si estuviera quieto sería mucho mejor, ¿verdad? Eh... Atenea. Sí, vamos a aleviar este. Mira, este sería como que mejorado, ¿no? Los objetos del pozo Caronte alargan su duración, ¿vale? De Caronte, compartís un vínculo innombrable. Solo un puñado de almas han llegado a ganarse el favor del temido barquero. ¿Qué tiene de especial? ¿Que salga así? Ya lo tienes. ¿Qué significa que salga el iconito, gente? ¿Es más poderoso o algo? Vale. Mmm... Uh, hay que darle una más, ¿eh? Todos los enemigos tienen que anular el primer daño que reciben. Mismamente. Let's go. Dos barras de calor. Ahora volvemos a conseguir todo de nuevo. Uh... Mi embestido inflige 400% de daño a las armaduras. Después de bloquear un enemigo, obtienes una bonificación de daño. Después de que tu especial impacte, tus dos ataques siguientes causan 80% de daño. Esto va a estar guay. Vuelo dominante, ¿no? Vale. Tengo que estar atento, ¿eh? Por si consigo vasijitas de dinero. Así que... ¡Ah, puedo pegar! O sea, puedo tirarlo y pegar al mismo tiempo. ¡Ah, vale! Vale, 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 vale. Puedo tirarlo y atacar al mismo tiempo, ok. Esto es... Atenea. Cuidado, 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 que me revientan. ¡Buu! Easy, easy, easy. Le he dado a Atenea. El sumito. ¿Dónde se podía ver eso? Aquí. Eh... Ah, sí, sí, claro. Tengo el objeto Atenea, claro que se lo he dado. Mi especial es más fuerte y puede reflejar. Vale, esto está muy bien, ¿no? Mi arrojadizo tiene un alcance... Vale, me suelo apoya. Mi acelerón inflige daño y sirve para repeler. Bueno, reflejar. Puño divino, tío. Voy a llevarme esto, ¿eh? Voy a hacerme una build de ataque especial. No sé cuán worth sea. Pero por probarlo. No sé cuán worth sea. ¡Yuhuu! ¡Qué rápido! Vale, dinerito. ¿Hay vasijitas de dinero? ¿No? No se puede pescar aquí, nada. Quita bastante, ¿eh? Quita bien, ¿sabes? ¡Suéltame, bobo! ¡Suéltame, bobo! ¡Uhú! Bendiciones Sumito Tienda de Caronde. Sumito, Sumito. Además, es gratis, ¿verdad? ¿Ah, no? Me he venido arriba. Está guapo el especial, ¿eh? Me gusta esta versión del especial. Sumito. Puño divino, nivel 1. ¿Cuál es el puño divino? Este, ¿no? Vale, el especial es el más daño todavía. Otra la tenía. La tenía no me convence mucho, en verdad. Igual me la cambio. No, la mina. ¿Dónde está? Ah, loco. Está ahí atrapado el cabrón. Voy a darle un sumito, ¿eh? Gracias. Resiste el daño a las trámpanas. Tu habilidad que puede reflejar también deja expuesto. Daño extra por la espalda. Mientras que está andando más fuerte, se debe para reflejar. Venga. De reflejar está muy bien, tío. Segundo meto daño a armadura. Daño a trampas. No me llevaré nada, ¿eh? Lo del presagio. ¿En qué influye en la rune? Evento. Aquí estaba el tonto este, ¿no? Artemisa. Voy para acá, ¿eh? El evento, el tío este, no me hace mucha gracia, ¿eh? Porque te daba oro y poco más. O sea, es un poco... Es un poco bastante meh, ¿eh? Un poco. Oye, asqueroso. Respeta. Otro sumito para ella. Nada especial. Mi arrojadizo no... Mi acelerado inflige más daño. Mi llamamiento. Dispare una flecha autodirigida. Este me gusta muchísimo. Favor de Artemisa me encanta, ¿eh? Aunque creo que el de Atenea me parece el mejor. Ni dos llaves. El de Atenea me parece el mejor. El que te vuelve invulnerable me ha parecido Dios, tío. ¡Muere! Vale. Que poquitas llaves, ¿no? 25. ¡Ey! 25 de vida recuperada. Vean. Vale, vale, vale. Aniquílalos rápido. Se esconden y no les ves, ¿eh? Me han recuperado toda la vida. Ojo. Sobrevive. Que todo el desafío son sencillos y te pueden hinchar a la pasta, ¿eh? Bueno, hincharle tampoco. ¡Mierda! Hincharte tampoco es la palabra, ¿eh? ¿Cuánto he sacado? ¿50? Bueno, 50 está bien. Gemitas. ¿Podemos cambiarlo? ¿Qué más oscuras? ¿Lo puedo atender otra vez? Dame una bendición o algo. Ah, igual, claro. Igual no me lo cambia entre bendiciones, sino que me da otra... Otro consumible, ¿no? Yo buscando que se alterara para una bendición, seguramente no. Sino que si ya de por sí es un consumible, se alteran otros consumibles, ¿no? ¡Oh, oh! Otá, 64 a cambio de sangre. Precio de midas. Tienes garantizado que aparece una puerta del caos. Mi especial causa más daño. Voy a llevar la placenta esta. ¿Placenta era? ¡Panceta! ¡Placenta, tío! Aquí, doble, 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 doble. Habitación doble, doble bendición. Sí, señor. ¿Atene y arte en misa, tío? Es que no hay otros dioses ahora mismo en el Olimpo. Están todos de vacaciones. Por vacaciones, por Navidad. Daño reducido de enemigos. Voy a poner el fogonazo. El de la espalda. Coño. ¡Joder! Pero, pero, ¿cuántos van a ser, loco? El arrojadizo, el acelerado. Cuando el flip es crítico de enemigo, otro día lo pasa a estar marcado. Acelerado, supongo, ¿no? ¡Ay, una urnita de dinero, tío! Me la he perdido. Vale. ¿Qué pasa, carón de mi colega? Aquí no hay urnas, no hay pesca tampoco. Qué mala suerte. Vale, ¿esto qué me daba? Ah, una bendición al azar. Me voy a llevar esto. Artemisa. Mi arrojadizo. ¿Qué pasa yo con los arrojadizos, tío? Al caer, los enemigos hieren a otros rivales cercanos y fligen débil. No está mal. Has firmado el pacto de castigo. Cáete. No, 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 no. ¡Oye! Inmortal. ¡Pum! Sangre de titán, ¿no? ¡Qué rico! ¡Vámonos! Espérate, ¿por qué voy con esto si está a tope ya? De Artemisa. Voy a terminar el Dionisio, eh. Ok. No. Te mueres el 20 minutos más rápido, no. No. Nada. Vámonos. ¿Qué pasa? Ah, que hay que darle al R1. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tú, pues este juego es infinito prácticamente, porque si tienes que hacerte barras de calor una por una con cada personaje... Con cada personaje, con cada arma. Coño, ¿sabes? Y cada R1 es como una hora. Eh, ¿qué pasa, tío? Estaba fuera del área. Qué falso. No. ¡Uh! ¡Me quemo! Vale. Quema oscura. Llaves. Prefiero llaves, tío. Que quiero desbloquear más talentos en el espejo. Bueno, talentos o rasgos o como se llaman. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Esto es lo único que no me gusta de este mapa, tío. Lo del fuego, eh. Como yo estoy todo el rato con el acelerón... ¿Ves? Acabo ardiendo como un bobo, tío. Acabo perdiendo más vida por el fuego. ¿Vida? Bien. Acabo perdiendo más vida por el fuego que por los enemigos. Vale, vale, ni tan mal. Recupero entero. Una granada. Dionisio, venga. A ver si me dan algo de resaca, tío. El de resaca estaría muy bien, eh. Pero resaca con el especial, ¿no? Con el básico. Bueno, con el básico también me vale. 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 Mira, punto de pesca. Tío, me gusta mucho pescar en todos los juegos. Es increíble, eh. Me hace feliz, macho. ¿Sabéis de algún juego indie bueno de pesca? Mi arrojadizo me da igual arrojadizo. Vale. Sufres menos daño mientras estás al 40% de vida por debajo. Esto está muy bien, eh. ¿Sabéis de algún juego guapo de indie de pesca, tío? Estaba mirando el Fishing Simulator, pero es que no sé si habrá alguno mejor. ¡Go! ¡Crustatermo! Creo que nunca has pescado ese, eh. Tengo guapo las urnas de dinero, hay que mejorar eso, eh. Vale. ¿Vida o Caronte? Nah, voy por vida. Vale. Venga. 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 Vale. Vale. ¡Venga! Me gusta eso cuando les acorralas así, ¿no? Artemisa, Dioniso, Dioniso La... bueno, da igual La tienda esta de gemas oscuras Este va a ser complicado, ¿eh? Me quemo No puedo evitar no recibir daño ahí, ¿eh? O sea, entre el fuego y la cantidad de proyectiles Otra vez el arrojadizo, déjame en paz Bueno, porque tiene explosivos, ojito, cuidado Usar una fuente recupera toda la vida y tiene una bonificación de daño Eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy, pero que muy bien Conseguirlo pronto para que todas las fuentes te vayan acumulando el daño Creo que está bastante guapo Eventito Aquí está la novia de Orfeo, ¿no? Hasta no le he dado su mito Euridice Ah, sí, sí le he dado Se lo voy a dar también Ah, ¿para mí, realmente, Your Majesty? ¿You know, de todo el su... Look, Your Idice I promise not to bother you with this each time But you should know Your husband's shattered by what happened with the two of you He's genuinely sorry And he loves you very deeply still, I'm sure of it And what am I supposed to do with that, Your Royal Majesty? I... I don't know yet Though you know Eh... Los dioses la adoran Tanto que hasta dos bendiciones cualesquiera suben al siguiente nivel de rareza Cuatro bendiciones cualesquiera suben un nivel Las próximas tres bendiciones que encuentras tendrán una rareza mejorada Hostia, es que... A ver, esto te mejora cuatro... Cuatro bendiciones Te mejora cuatro bendiciones un nivel Claro, esto te sube la rareza que también es daño y tal Que yo creo que es mejor, ¿no? Que te suba la rareza esto Delicia Ambrosia yo creo que es la mejor, ¿verdad? Bebida y Lamento Oh, eso es bueno Mira, bebida es heroica ahora Y la otra es el Lamento Vale Al caer los enemigos hieren a otros enemigos rivales cercanos Heroica Escucha, solo se puede alcanzar la rareza heroica Así, ¿no? Porque cuando me dan bendiciones Solo he visto normales Azules ¿Tengo algún azul? Azul Épico ¿Qué es esto? Eh... Legendarias Y las dual Esta nunca la había visto La roja La heroica Y encima me han dado la de la fuente Que está de puta madre Ahora cuando empiezo a tomar fuentes Hasta luego Cuando empiezo a tomar fuentes Me voy a empezar a aumentar mi daño De forma permanente, además, ¿eh? Posiblemente, ¿cuánto? Un siete, algo así El arrojadizo Tío, qué pesado Con el arrojadizo, loco Qué malos Vale, vamos a por la hidra Qué pesado El arrojadizo, chicos Me falta aquí Zeus, ¿eh? Vamos a que... Like that ¿Él viene? ¿Viene aquí o en algún esquema? Gracias No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 con el reflejar ignoro un montón de daño vale que guapo está el llamamiento de Artemisa no es el mejor de todos sin duda, porque para mí, insisto, el mejor es el de Atenea la invulnerabilidad, me parece la hostia eh, aquí gano daño, eh 6% creo que voy a ponerme a Zeus, tío ¿dónde estaba el de Zeus? lo tenía ya completo, ¿verdad? es que Zeus me vendría muy bien con esta, me voy a poner a Zeus Zeus me vendría súper bien con el escudo este, tío vale, mira, 6% más de daño por la primera fuente y nos quedan unas cuantas fuentes todavía por delante hay habitaciones en las que hay fuentes pero es raro verlas por cierto, no me ha salido ni una sola eh puerta del caos vamos por aquí el ataque doble me vendría muy bien, eh por dios me están de golpear dos veces pero ya no repele me ha acelerado más daño y me investida la investida me gusta voy a poner el vapuleo aunque no repela perfecta al menos es un ataque doble es una potencia de daño bastante tocha, eh el que haga doble está súper bien lo que ya no repele pero bueno espera un momento a ver, vale bueno, tonto bueno no veo que haya mejorado mucho el daño, ¿no? no ha mejorado mucho el daño, ¿no? mi especial es más fuerte y puede reflejar menos daño menos de las 40 por de... mis habilidades pueden reflejar también dejan expuestos ¿cómo que pondré este? daño al especial aunque no lo estoy aprovechando mucho, eh el especial ¿qué hay aquí? que más oscuras aquí hay otro ¿what? hay una fuente y un reto ¿what? un objeto al azar del pozo de Caronte luz de icción ¿eso qué es? una puerta del caos más adelante no está mal vámonos vámonos a ver, no pego mal es cierto que no tengo ningún tipo de Meg Miraporta del caos tengo 0 mejora en el ataque estándar bueno, muy poquito realmente pero no pega mal, eh con el ataque doble ah, Zeus gracias a ver si me dan algo chachi, tío ¡ay, la puerta del caos! no la cogí vale, no importa qué remedio ya no lo he acordado que estos pies se transformaban, coño lo he hecho bastante mal, esto bueno, Zeus este combate bastante mal, eh las cosas como son ¡hey! ¡hey! ¿qué? cuando me hacen daño le infligo un rayo me ataca rojadizo qué pesado, es como el ataque rojadizo Dios bendito después de usar un acelerón y antes de que te golpeen cago un rayo sobre un enemigo cercano me gusta este este lo uso un montón gemas su mito oh, ya me han puesto hasta arriba estos cabrones oye, oye oye, oye ¡me estoy muriendo, tío! what's going on? joder, qué paliza me han dado puño divino me ha subido el nivel ¿cuál era ese? este, ¿no? mi especial vida a ver, si no pierdo ninguna ostia si no pierdo ninguna resurrección me cura entero en la fuente, tío pero lo veo arte improbable, ¿eh? en este piso sobre todo ¿viva? ¿viva? 14 gemas vale, esto dinero no está mal la granada pero yo creo que es dinero, tío por si consigo alguna alguna tienda ahora más adelante no está mal la granada no está mal la granada si no hay harap también si no hay espero que que no 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 ¡Suscríbete! ¡Vámonos! Lo que no me han dejado nada de vida, ¿no? No me han dejado nada de vida los enemigos ¡Qué mala suerte! ¡Ah! ¡Un pesado eres, Thanos! ¡Un pesado eres, Thanos! Un tramposo, tío, este ¡Ya te aburres! Me gana, me gana, me gana, me gana, eh Me ha ganado Me ha ganado, era imposible, eh Tú, a Thanatos yo le he dado sumito Le he dado uno, creo Le va a dar otro Muy complicado, este combate ha sido muy difícil Este ha sido bastante complicado ¡Ay! No quería coger eso Me he confundido Otra vez el arrojadizo Mi transar un conjuro Golpear con un estándar especial Lanzo una flecha guiada Esto está guapo, eh Eso está muy guapo ¡Dios! No sé cómo voy a hacer No sé cómo voy a ganar este combate Este combate me va a costar El infinito, ya veréis Este combate me va a costar muchísimo Porque estos tíos no paran de moverse No sé cómo voy a ganar este combate ¡Ah! Now macarras, ya bella ¡Ah! 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 Cover all you wish ¡My blessed spear shall find you anyway! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! 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 ¡Qué pena, eh! ¡Mierda! 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 ¡A los dos! ¡Mierda! ¡Mierda! Me los he bajado los dos casi al mismo tiempo, eh! Pero qué pena haber perdido un desafío de muerte, macho Qué pena haber perdido un desafío de muerte Pues mira, voy a ponerme El... ¿Cuál era? ¿Era este? No, espérate, era ¿Cuál era el de El de ganar una vida más? Ah, este La mola de la suerte ¿Vale? Para poder asegurarnos la muerte de Hades Que ahora viene el último piso Tú pues no voy nada mal, ¿eh? Con el escudo Les he bajado la vida un montón, pero ¿Sabéis lo que me ha ayudado mucho? La última bendición, la que cogí, la artemisa La de la flecha Esa me ha ayudado muchísimo, tío Esa flecha Que cada vez que tiras un conjuro Porque cuando tiras esto, creo Disparas un montón de flechas con esto, ¿eh? Vale, ¿qué hay? Tenemos Si no me equivoco, creo que el escudo ¿Veis las flechas que salen todo el rato O sea, está súper bien Las flechas esas Están súper, súper bien Mira las flechas como salen todo el rato ¿Veis? Es la leche, tío Es la leche Esa bendición es buenísima con todas las armas Con todas Coño, la sierra, tío No 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 ¡Suscríbete al canal! Dios, las flechitas esas están rotas, eh ¡No me envenené! ¡Uh! ¡Qué caos! ¡Qué pesadilla con el arrojadizo! ¡Basta! Mira, tras usar el llamamiento inflige más daño durante 15 segundos Stopé, eh Reponer un uso de desafío mortal ¡Vámonos! Ya está Hidralito ¿Qué era esto? Recuperar 10% de vida al entrar a una estancia Pues ya está Pues con todo lo que tenemos Eh, Artemisa o Hermes Artemisa Con todo lo que tenemos Creo que es imposible no matar a Hades, ¿no? Tan solo por la cantidad de vida Y teniendo dos resurrecciones Cuatro resurrecciones Creo que sería muy X De no poder matar a Hades ¡Uh! 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 Easy, bro Qué guapo está este escudo, eh My father thinks my chambers are a mess El Hog Vale Ojo ahí con el arrojadizo Me está volviendo loco Tras sufrir daño Y ir a los enemigos que te rodean Y puedes reflejar Necesita el daño a las trampas Nada, esto Ahora, alguna build de arrojadizo Que valga la pena, ¿no? Porque A mí no me gusta mucho Voy por aquí El de la vida BAM 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 Oye, 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 oye Es trampa, ¿no? Joder Que asco de habitación, goño Más daño He ganado 18% de daño, ¿eh? Con esta bendición No es para tanto Pero te da daño de estándar Y de... Y del otro, lo diré De especial también La flecha El fuego... El fuego este El fuego supresor Me voy ya, paso No hay pozo de pez ¡Eh! Coño, un pozo de pez Que no lo había visto No lo había visto, tío Rasponto Aunque estoy por hacerme una más Ah, no puedo Ya le he dado a Cerberus eso Era para comprarme la granada Que te da dos niveles, tío Pero bueno, da igual Tengo cuatro resurrecciones Y tres hitos de vida O sea, si no mato a Hades Doy vergüenza ajena Además reflejo con el arma, sí Las capas Pues el tío coge la capa Y la tira La quema Capaz de repuesto Eh, dos llados eso, tío Oye, oye Me estoy matando yo solito ¿Sabes? Oye, ¿vas a Don Yard algo, querido? 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 ¡Oh, hola, tremendo! ¡Ah! Dos Yard es lava, tío Gente, dos Yard es lava, ¿vale? ¡Ja, ja, ja, ja! Cociendo confiado y al final me muero Ya verás ¿Vale? Voy todo confiado y al final me voy a morir ¿Vale? Me quedan tres resurrecciones Nah, no creo que muera, ¿no? Ey, este rayo ha sido... Este rayo ha sido diferente, ¿no? ¿Y este rayo porque es distinto? Gente, este rayo porque es diferente Ahí va No le he dado Ah, sí, sí, me he dado Ah, mira, este es el rayo normal Aquí tú positiva Da igual, estás muerto He spameado aquí el cuadrado Como si no hubiera un mañana No matter how many times you beat me Somos familia De eso no puedes escapar No O sea, era imposible morir Con cuatro resurrecciones He ido super yolo No hay para pescar aquí ¿Pescar? ¿Pescar? O sea, he ido super yolo Pero me ha dado igual Como tengo tantísima vida Pescar, pescar, pescar Pescar, pescar Cómo me gusta pescar Soy un pesado de la pesca Pero pesado, ¿eh? Pescar, pescar Quédate Aquí Esa pescar Una sardinita, ¿no? Una alumina ¿Pescar ¿Pescar Me a bass? Son, I have to ask you How much do you know About your relatives Upon Olympus? I think I know Quite a bit by now I've been in steady contact With Athena, Zeus And other members Of the family Ever since I first Left father's house They've been assisting Me in getting here No Sagreus What have you done? You've let them here No, no They think They think I'm trying To escape from father So that I can join them On their mountaintop At least I think That's what they think Most of them, anyway But then Does Hades know of this? That Olympus is involved? He does Both he and Nyx In fact, it's Nyx Who put me and Olympus Into contact I could never have Broken free of the underworld If not for their help So Nyx and Hades Are against each other, then? And Olympus is helping you But they don't know I'm here As far as you're aware That's right More or less Nyx and father Seem to put up With each other Don't seem to have Much of a choice Though ever since I learned of you Nyx has been helping Me to find you While father's Tried to stop me That fool What was he thinking? What is he thinking? Do you suppose He thinks that He's protecting me From them? Oh no I I I think Maybe he thinks so indeed Because Now having met my relatives Upon Olympus I Can definitely see That they can be a bit Vindictive about things Vindictiveness runs in the family My son Then if Olympus is involved That would explain a lot I'm here Not there with them As you can see But Oh It seems We'll have to speak Small when next You return Uh Se está complicando La drama Tú Ahora meten al Olimpo Sabes que me encantaría Que sacaran algún DLC Donde luches contra el Olimpo Sabes que en lugar Ya O sea Llegas hasta aquí Y a partir de aquí Ya Escales el Olimpo O sea Cuatro niveles más Hacia el Olimpo Y al final Zeus Eso molaría muchísimo Es que yo creo que están metiendo al Olimpo Y han dicho que son unos vengativos Quizá para Para crearle esa llama De También de De venganza A A A este hombre ¿Cómo se llama a él? Hacia los dioses del Olimpo Aunque le ha dicho que bueno Le están ayudando y tal Pero bueno Que sabes tú Los dioses no hacen nada por bondad Me explico ¿no? O sea Que igual en un futuro DLC O quizá una continuación Yo espero que sea DLC Cuando llegas hasta Persephone Sea apenas la mitad del juego Que a partir de Persephone Bum Cuatro pisos más hacia arriba Hasta Zeus Molaría un montón Dios Natural cause Has got you again ¿Verdad? ¿Verdad? Es un maldito ¿Verdad? ¿Verdad? Imagina que un día Te vas a hablar de tu negocio Y luego ¡Aaah! ¡Aaah! No 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 Que lindo Que linda Que linda La voz de Aquiles Es la misma que la de Hades Me refiero Es el mismo actor De ser de hablar Sí No 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 Have a seat Father Look Lord Uncle Zeus I've been in contact with him And he wishes to make peace My brother Zeus Forgives me Zeus forgives me How dare that blasted little brat His beard may be luxurious But he's as much a child as are you Forgives me What did you do What happened between you None of your business Go on now and follow With that Lord Uncle of yours The both of them And don't you ever speak Of him to me again You hear me Que guapa la voz de este tío O sea, la voz del actor de doblaje Es impresionante Lo vi en un vídeo de De desarrolladora del juego En su canal de Youtube Que sale el actor de doblaje ¿Sabes? Contando que El hacía las voces y tal Y hace la voz de Ade De Aquiles Y de unos tantos más Lo que hace es que claro Pone diferentes registros Supongo Está muy guay tío La sed sombría De tus armas También te da 20% de gemas Aposentos De dos perros más maduros Cualquier habitación ¿Cuántas gemas tengo? Ciento y pico Muestra el rostro despreocupado y jubiloso del dios del vino ¿Qué tal como es? ¿Cómo se puede hacer el contrato? La marea de lionicio ¿Cómo se puede hacer el gato? Mi marea de lioneses Me puede inspirar a mí Atención a mi Atención a una Agupe y saludable Alteva Y a esa Agupe y saludable Quás Y a él ¿Pone Don't torture yourself, mate. You've been through enough, as has she. You still care for one another, just don't have a way to get the point across. I, too, once had ideas, Zagreus. Ideas and inspirations. It was so very wonderful to have a muse. I know. At last. Nyx, my mother was quite concerned to learn Olympus has been aiding me. Did you... Haven't you put her in danger by involving them? Was there no other way? No, there was not. She has been in danger all along. I concealed her, yes, even from me. But it is not enough. I do not think that you could have found her without the Olympians. And if I did not reveal your existence to them, if they discovered who you are, it would be worse. Ugh, what a mess. How are we going to fix this? The Olympians maintain belief that you are trying to reach them. I trust we can sustain this understanding for a long, long time. Perhaps not forever, but long enough to discover a solution. Perhaps with your birth mother's help. Oh, be careful. Me gustaría tener que luchar contra... Contra Poseidón, contra Zeus, Dionysio, ¿sabes? Molaría un montón, pero claro. Ya no te podrían dar sus bendiciones, entonces, ¿cómo lo harían? Entonces, igual cambian y te las dan estos, ¿sabes? Bendición de Nycte, bendición de Orfeo, bendición de Hades. ¿Sabes? Uh, eso molaría un montón, que cambien las tornas. Eso molaría muchísimo. Qué picada, ¿no? Cuarenta gemas, tres llaves ¡Hostias! Me han dado una ambrosía Mira, una ambrosía me da una sangretita ¿Qué es esto? Ah, el retrato Ahora el espejo No, a ver Joder, ¿qué tarda? ¿Hola? ¿Qué te gusta el vino? A mí no, tío Toma, treinta ¿Qué es? Espérate, este no, ¿eh? Aumenta la probabilidad de que una bendición sea épica 1% por nivel ¿Este ya lo tenía o lo acabo de desbloquear? Y el hado autoritario Modifica aleatoriamente la recompensa de la próxima estancia Una oportunidad de en total por nivel ¿Cómo lo cambio? Aquí Hado persuasivo Y del pozo de caronte Entonces este es mejor, ¿no? El persuasivo, no entiendo Modifica aleatoriamente las opciones de bendición Y del pozo de caronte Una oportunidad por nivel Una oportunidad de en total por nivel Espérate, ¿cuál es la diferencia, tío? Legado del dios Aumenta la probabilidad de que una bendición sea legendaria o dual Si es posible 1% por nivel Esto está guapo, ¿no? Me ha gustado muchísimo esta arma, tú Me lo he hecho bastante fácil, ¿eh? Uh, el puñete ¿Qué más hay? Aspecto de Talos Tu ataque especial se convierte en el corte magnético Y su atracción hace 20 de año Bonificación del ataque estándar El arrojadizo 10% Tras conectar 12 golpes Tu próximo ataque especial impacta más veces Golpes adicionales de ataque Más uno Qué guapo, ¿no? Espérate Vamos a elegir alguno, tío ¡TALOS! Por ejemplo, este ¿No? Luego está el de Demeter Qué guapo, tío Subo nivel Mi ataque especial se convierte en el corte magnético El gigante de bronce se llenó de poder Conforme a su masivo tamaño O sea, mi ataque especial se convierte en el corte magnético Y su atracción hace 20 de año Vale Entonces, bonificación del ataque estándar El arrojadizo Magnetizados 20% Está chulo, ¿no? Vamos, mate ¿No te dirás que te llamó? ¿Eso fue Achilles? Vale, chicos Lo dejo por aquí Bastante guay, ¿eh? Buen episodio Espero que os haya gustado Nos vemos, chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!